Según un informe de Decoria Geral del día 28, un funcionario de Samsung Electronics declaró, nombrar a una persona involucrada en una controversia en las redes sociales como embajador de la marca plantea riesgos importantes, independientemente de dime quién es el fandom. Se requiere una cuidadosa consideración. Esta persona agregó, sin embargo, Suga no será eliminado del anuncio inmediatamente porque el contrato es con BTS en su totalidad. A menos que Suga deje el grupo, es difícil tomar medidas inmediatas. Necesitamos observar la situación más a fondo. Anteriormente, el día 17, la sucursal alemana de Samsung Electronics eliminó una foto promocional de su cuenta oficial X, anteriormente Twitter, en la que Suga sostenió un Samsung Galaxy S24 Ultra. La foto publicada los días 15, y 16 fue eliminada después de que los fanáticos nacionales e internacionales de BTS, conocidos como ARMY, afirmaran que la aparición continua de Suga en anuncios después del incidente por conducir ebrio no era adecuada a la asociación entre Samsung y BTS comenzó en febrero de 2000. BTS se ha convertido en embajadores globales de los teléfonos inteligentes Samsung, lanzando Galaxy S20 más y Galaxy Bar más con temática de BTS. En agosto de 2022, se mostró un vídeo de colaboración entre BTS, y Galaxy Z Flip 4 en la icónica pantalla de Times Square en Nueva York. Suga también apareció en el evento Galaxy Impact en Seúl el año pasado. Recientemente, el 6 de agosto, Suga fue descubierto a medianoche en una calle de Nandong, Yongshanggu, Seúl, cayéndose de un tranvía. Un policía cercano lo ayudó. Los resultados de la prueba de alcohólima mostraron que la concentración de alcohol en sangre de Suga era de 0,227%, lo que se considera un nivel grave de intoxicación. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces, te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.